Quiero saber que es una de sus redes sociales y resulta que tiene novia ¿Qué pasó ahora? Me acabo de llegar un mensaje de alguien ¿De quién ahora? Me acabo de llegar un mensaje de alguien ¿Qué pasó? Me acabo de llegar un mensaje de alguien ¿Me vas a decir o no? Me acabo de llegar un mensaje de alguien ¿Me vas a decir o no? Pues no sé qué mensaje Te voy a dar una oportunidad para que me digas No sé qué mensaje me estás hablando Deja la bocosa, deja la bobada Porfa No, Alejo, en serio, yo ya me cansé de la bobada De verdad Deja la bobada, porfa Muéstrame qué te enviaron Muéstrame qué te están diciendo Te muestro y te termino, Alejandro Porque es increíble que no seas capaz de decirme Si no he hecho nada Dime Te muestro y terminamos Dime, muéstrame, pues si yo no sé, yo no he hecho nada Una oportunidad te voy a dar, Alejo Una oportunidad Muéstrame, porfa No sé, entonces no sé de qué me estás hablando En serio, tú estabas viendo televisión acá normal ¿Esa foto? No, mentira, ni siquiera ¿Esa foto es esta para de alguien? ¿A nadie? ¿Y qué te mandaron? ¿Qué te mandaron supuestamente? ¿No me has rellenado? No sé, placa, ¿quién es? No sé quién es Dime tú quién es Yo no sé quién es Dime tú quién es Mira Hola, ¿cómo estás? Qué penado Es que yo te ocio Sí, de la nada Yo sé que tú no me conoces Ni yo tampoco Pero quiero contarte Que ya hace un tiempo Me estoy hablando con una persona Y me puse a ver bien sus redes sociales Y resulta que tiene novia Y tú eres la novia Y pues a mí eso me hace una falta de respeto Tanto contigo Como conmigo Entonces envíe este mensajito Para que tú tomes tu propia decisión ¿Y qué? ¿Y qué? Flaca Cualquier persona te puede enviar eso Por molestarte la vida No, no creo Cualquier persona Cualquier mujer Cualquier broma que te quieran hacer Te lo van a hacer Yo ya la llamé Y hablé con ella Obviamente cualquier persona Me puede mandar eso ¿Y qué te dijo? No sé quién es, placa Créeme En serio No sé quién es En serio No sé quién es No sé quién es ¿Por qué me llegan esos mensajes? Pues yo por qué voy a saber No sé quién es Ay, por eso te vas a ir No, flaca Pero es que Te envían algo así Entonces a mí me envían algo mañana De un hombre que te mande un audio así No, pero es que yo ya le llamé Y hablé con ella Que me manden un audio a mí así De esa manera Y me la voy a creer Dame un celular y bet Entonces Y me la creo Chao Ya te dije Te mostrabas y terminamos Chao Allá está tu maleta Allá está tu maleta No, yo no me estoy poniendo con nada Entonces mañana me envían un audio Mañana me envían un audio Y hago lo mismo Ajá Y es real Entonces Cualquier persona te puede enviar un audio Haz tu maleta Te muestro eso y te vas Chao Cualquier persona te puede enviar un audio